En el día de acción de gracias unos peregrinos visitan una familia, su propósito es enseñarles a valorar lo que tienen, aunque para eso tengan que obligarlos. Esta película está basada en una historia real, todo empieza con Cody recordando el día en el que se fue su madre, era el día de acción de gracias y todavía era muy pequeña. Después de eso su padre Shane le consiguió una nueva mamá llamada Ana, ellos procrearon a Tate, su pequeño hermanastro, Ana cuenta que en acción de gracias vendrá alguien a recordarles cómo se celebraba ese día en tiempos pasados, Cody se burla y dice que es una estupidez, Shane le pregunta cómo le va en clases, Ana comenta que nunca asiste, él le reclama, Cody responde que le vale y no se metan en su vida. Ellas discuten, Ana, Shane las calma y hace que Tate y Cody partan un hueso, ella gana y en su mente desea que todo termine y estar lejos de Ana, llega el día de acción de gracias, Ana saluda a sus amigas, ellas comentan que todo le quedó fabuloso, pero a sus espaldas la miran con desprecio, en eso baja Cody y pregunta qué diablos sucede, enojada va a la cocina y sin querer rompe algo. Mientras limpia entran dos amigas de Ana, hablan de que ella es una tonta y se burlan de su idea de los peregrinos, en eso llega Katherine, su amiga junto a su hijo Finn, es el novio de Cody, por eso se dan cariño, le cuenta que su mamá está muy nerviosa porque lleva dos semanas sin fumar. En ese instante tocan la puerta, son Ethan y Patience, los peregrinos. Peregrinos, gente que tenía una idea religiosa diferente a la iglesia establecida, por lo cual en 1600 salieron de Inglaterra en busca de un futuro mejor. Como sea, la perejita y las invitadas los miran con asombro, casi burlándose. Ana les presenta a Cody, pero ella los trata con desprecio y se va, le avisa a Katherine que Patience se quedará en su casa y la ayudará con la cena del día de gracias. Más tarde, Cody ve a Ethan cargando unas tablas, lo saluda, pero solo para mostrarle el dedo malvado. Ethan se queda pensando, en la noche les cuenta historias de peregrinos y les dice que acción de gracias es para estar con la familia y agradecer por lo que tienen. Cody se burla y pide permiso para ir a la casa de su amiga, porque ahí invitaron a un nazi. A la hora de dormir, alguien la toma de la mano, es Finn. Ella habla de querer irse de su casa, porque no soporta a su madrastra, pero Finn le dice que se calme y hagan el rapidín. Al día siguiente, en la casa de Katherine, Patience le prepara un brebaje para calmar sus nervios. Ella cuenta que odia su vida porque tiene deudas, problemas con el cigarro y su hijo no le ayuda. Contesta que su hijo es un malagradecido, también que debería estar agradecida porque no le falta la comida. Cuenta que Ethan cambió su vida y está segura que él cambiará la suya. Suerte conmigo. Cody se enfada porque Ethan construyó un cobertizo. Después pregunta por qué diablos están poniendo velas. Para adaptar la casa a la época de Ethan, cariño. Tate está feliz porque Ethan y él recolectaron cerezas en el bosque. Está por comérselas, pero Ethan le dice que las de tallo verde son venenosas. No sabía que hubiera cerezas venenosas aquí. Cody se irá a su cuarto, pero antes Anna le pide el celular. ¿Estás jodiendome? Para que parezca que están en la época de los peregrinos. Más tarde en la otra casa, Finn llega de clases. Escucha unos golpes en el piso de arriba. Sube y ve a Patience machacando algo. Se acerca y piensa que ahí dentro está su madre. Pero al otro lado encuentra un vaso tirado y a su mamá, muerta. Ella se da cuenta que él se dio cuenta que ella mató a su madre. Escapa y corre por su vida. ¡Corge! ¡Corge por tu alma! Pero en el piso de abajo alguien lo ataca a traición. En el cobertizo, Ethan le enseña al pequeño acerca de la salvación. Cody le dice que vaya adentro y se esconda porque jugarán a las escondidas. Le reclama y le enseña a Tate acerca de su religión. Responde que pensaba que era creyente porque vio un crucifijo en su cuarto. Estuviste en mi cuarto. También que la otra noche la escuchó con Finn haciendo cositas. Le dice que... No puedes respetar aquello que no sabes apreciar. O sea que no respeta a sus padres ni a sí misma porque no los valora ni se valora. Pero no importa porque aprenderá. Badon es su padre, sin embargo ahí están más peregrinos. Está feliz porque lo ayudarán a convertir el garaje en su oficina. Debo hablar con ellos sobre el garaje. Más adelante alguien toca su puerta. Son Anna y Patience. Le avisa que Katherine tuvo una recaída. Patience relata que se puso como loca y se fue con Finn para no volver más. Por eso ahora ella se quedará con ellos. Cody no cree nada de lo que dijo. En fin, me lo hubiera contado. Le dice a Anna que sospecha que son malas personas. Responde que no sea insensible. Cody se va bien enojada. Luego Anna empieza a preocuparse porque los peregrinos hacen cosas extrañas. Y también porque Tate no aparece. Se lo cuenta a Shane, pero él solo quiere trabajar. Por favor ayúdame. Está bien. Cree que Cody tiene razón y le hicieron algo a Tate. En eso aparecen Patience e Ethan. Ellos preguntan dónde están sus hijos. Ethan responde que están bien. Quieren ir a buscarlos. Pero en ese momento vienen más peregrinos. El día de acción de gracias llegó. Mientras tanto Cody va a buscar a Finn. Ve una mancha roja en el piso. Cuando de repente Finn cae muerto con el cuello cortado. Cody escapa aterrorizada. Al mismo tiempo Shane y Anna estaban presos en un cepo. Ethan los sermonea por no valorar lo que tienen y no educar bien a su hija. Los hace azotar y les declama. El estar con sus celulares y tablets pudiendo estar con su familia. Después los marcan como ganado. Mientras ellos lo están gozando. Wonka dijo góselo. Al anochecer llega Cody y ve que su casa está llena de peregrinos. También ve a sus padres apresados. De inmediato los libera. Cuando de repente un peregrino gordo la ataca. Anna intenta ahorcarlo. Cody le da con un martillo y hace que se arrodille. El gordo se defiende hasta que a golpes logran derribarlo. Por último Shane le da con una piedra. Y como seguía con vida en familia a golpes lo exterminan. Y el gordo muere. Después planean rescatar a Tate. Ethan y Anna lo irán a buscar. Mientras Cody irá a llamar a la policía. Pero en el camino la rodean los peregrinos y la atrapan. Shane llega al cuarto de Cody. En eso recibe una puñalada en la mano. Ethan le dice que aquello que no pueda protegerle será quitado. Él cae y se da un costalazo. ¡Qué buen costalazo se dio! Aparece Patience y lo remata de un hachazo. Luego Ethan culpa a Anna de que Cody sea una maleducada sin remedio. Y por eso autoriza que le den unas cachetadas. ¡Basta! ¡Basta! Vemos que está amarrada a un instrumento de tortura. Le pregunta si está asustada. Pero Cody lo insulta. Entonces ordena que la muevan y la sumergen en el agua. Pero al salir seguía insultando y maldiciendo. ¡Changos! ¡Maldición! Así que la vuelven a sumergir. Cuando sale le pregunta si está agradecida por lo que tiene. Y como aún no parece estar agradecida. La meten al agua por más tiempo. Al salir contesta que está agradecida. ¡Arrogante! Pero por si acaso le dan otra remojada. Y después de mucho tiempo la sacan casi ahogándose. Él le dice que sólo cuando estás al borde de la muerte. Valoras lo que tienes. ¡Es hora! ¡De preparar el banquete! Patience les ordena que ayuden a preparar el banquete. Ethan quiere que estén agradecidas. O las obligará a que lo estén. De repente Cody le agradece. Y al fin acepta que todo es su culpa. Por no valorar a sus padres. Ni a su hermanito. Ethan la felicita. Y le dice que eso es ser agradecida. Pero como Ana no está agradecida. Le cortará la yugular. En eso Cody agarra un punzón. Y se lo clava a Patience. Corre de inmediato a buscar a su hermanito. ¡Oh mi amada! Patience se quita el punzón de la cabeza. Y dice que está bien. Cody encuentra a Tate. E Ethan ordena que los busquen. Y como los están buscando. Le pide que se esconda. Hasta que sea seguro de salir. En ese momento la encuentran. Y otra vez la capturan. La llevan al comedor. Y le cuenta a Ana que Tate escapó. Pero no sabe dónde está su padre. Ethan responde que está aquí. Y en unas bandejas traen algo. Y cuando las destapan. Ven la cabeza de Shane. Servida con verduras. ¡Maldito! ¡Maldito aquí! ¡Maldito allá! Y en la otra bandeja. Hay más partes cocinadas. Y sazonadas. Patience les da un trozo de carne. Y las obliga a que se lo coman. ¿Tiene buen sabor? ¡Shimson ustedes diabólico! Y mientras ellas sufren. Todos comen un poco. Acompañadas de vallas. Y chupándose los dedos. Patience va por un poco de vino. En eso escucha el quejido de un niño. Ethan contaba historias. Pero Cody seguía con su arrogancia. Arrogante. De pronto empieza a sentirse mal. Y los demás peregrinos también. Resulta que la bruja de Cody. Puso cerezas venenosas en las vallas. ¡Maldita perra! Ethan se mete los dedos en la boca. Y expulsa todo. En un peregrino. Patience que buscaba a Tate. También empieza a sentirse mal. Ethan le grita que vomite lo que comió. Ella hace lo mismo. Pero termina sin fuerzas en el piso. En eso Tate sale de su escondite. Y desata de inmediato a Cody y a su madre. Debilitado por el veneno. Ethan intenta escapar. Pero queriendo venganza. Cody lo persigue con un cuchillo. Desesperado. Rompe el vidrio de la puerta. Y cae por las gradas. Anna tranquiliza a su hijo. Cuando de la nada. Patience se le va encima. Le da unos buenos puñetazos. Pero ella se defiende con un palo. Y una patada. Patience le da un cabezazo. Anna contraataca. Dándole cabezazos con la cabeza de Shane. Ella se enoja y se lanza. Entonces Anna aprovecha y le clava un cuchillo. Y Patience muere. Mientras tanto. Ethan está siendo maltratado. Anna también quiere vengarse. El único inocente es Tate. Quien hubiese sido su aprendiz. Como sea. Una de ellas lo achicharra. Y lo golpean. Cody pregunta. ¿Por qué les hizo eso? Responde. Para que fueran agradecidos. No era este. El deseo. Que pediste. Pero a Cody le vale un cacahuate. Y lo termina de matar. Y así termina la vida del peregrino. Y la película. Y así termina la vida del peregrino. Gracias.